Damos inicio a la charla constipación funcional que hay de nuevo. Será presentada por el doctor Fabio Leonel Gil Parada, médico internista, gastroenterólogo, magíster en epidemiología, gastroenterólogo de la Clínica Universitaria Colombia, profesor de posgrado en gastroenterología de la Fundación Universitaria Sanitas. Doctor Gil, bienvenido y adelante con su conferencia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir esta presentación. Vamos a hablar entonces de la constipación funcional. Tener en cuenta que como tradicionalmente hemos hablado siempre de la frecuencia y la consistencia de las heces, vamos a ir más allá de eso. Entonces tenemos que reconocer la importancia de la constipación en la consulta, en cualquier contexto, porque es una alteración que afecta definitivamente la calidad de vida de las personas. Entonces, aunque el paciente específicamente no consulte por constipación, tenemos que detectar estas situaciones que a veces no son fáciles para el paciente comunicarlas y compartirlas, pero sí están alterando su calidad de vida, determinar los factores modificables asociados y las opciones de manejo. En este contexto, entonces, vamos a considerar que los síntomas que presenta el paciente generalmente y más frecuentemente se relacionan con esfuerzo excesivo, con dificultad para expulsar las heces, heces grumosas o duras, o una sensación incompleta, intentos fallidos y prolongados para defecar, con una sensación de obstrucción a la salida y un bloqueo que hace que el paciente tenga que hacer maniobras para evacuar, a veces apoyarse en el piso pélvico o lo que se llama entabillarse la vagina para poder expulsar las heces. Es una alteración muy frecuente, la prevalencia mundial está alrededor del 11 al 20% y si se tienen en cuenta los criterios de ROMA 4, está alrededor del 14%. Entonces, en estos casos, lo primero que debemos descartar es que el paciente no tenga episodios de constipación aguda recurrente, como puede suceder en relación a ciertos dietas, viajes, estrés, modificaciones de la rutina, en el caso de hospitalización, medicamentos, inmovilización o procesos de impactación fecal o obstrucción, que en ocasiones es recurrente pero no cumple los criterios de ROMA 4, que son los que están relacionados con la definición de la constipación crónica funcional. En este caso, se deben presentar los síntomas por más de seis meses y usualmente deben presentarse dos o más de los siguientes en más del 25% de las defecaciones durante los últimos tres meses. Que el paciente presente esfuerzo, que el paciente presente heces duras o grumosas, sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción anorectal o bloqueo, maniobras manuales para facilitar la defecación y menos de tres defecaciones por semana. Como vemos, hay que descartar que el paciente no tenga una de estas alteraciones que ya no constituyen un trastorno funcional y que frecuentemente se pueden asociar. Por ejemplo, nuestros pacientes frecuentemente consumen analgésicos, consumen elementos que contienen cationes como aluminio, hierro, o están tomando antihistamínicos, o tienen enfermedades cardíacas, hipertensión, toman antihipertensivos, tienen trastornos metabólicos, algunos pacientes de enfermedades del tejido conectivo no defectadas oportunamente, enfermedades neurológicas como el Parkinson, que de por sí la enfermedad y más los tratamientos que está recibiendo pueden producir constipación, e igualmente la asociación con enfermedades como la depresión y deterioro cognitivo subyacente. Entonces, en ese caso, debemos, lo primero es descartar un componente orgánico o una medicación que el paciente esté tomando. Una vez descartado esto en su historia clínica, encontramos que cumple los criterios de constipación funcional y curiosamente, según este estudio y lo que vemos frecuentemente en nuestra consulta, los pacientes más frecuentemente se quejan es de sensación o dificultad para expulsar la cesión. Y también es duras, sensación de tenismo, de una evacuación incompleta y menos frecuentemente de una disminución en la frecuencia por semana. Tradicionalmente, Marc Lalón, que es un saludista público considerado héroe mundial, desde sus estudios o principalmente en Canadá hace más de 50 años, él describía cómo existen unos factores determinantes que son los que nos van a determinar cómo se manifiestan las enfermedades. En ese contexto, entonces, tenemos los factores relacionados con el cuerpo, la parte del eje cerebro-intestino, la genética, todo lo que tiene que ver con la familia y el trabajo, el entorno psicosocial, la comunidad y la cultura. Entonces, en los pacientes, por ejemplo, con constipación crónica, desde que se hace el mercado ya se está afectando la ingesta, dependiendo de sus aspectos culturales, dependiendo de su religión, ya va a direccionar cómo el paciente se alimenta, cuáles son sus costumbres, cuál es si es o no deportista, todo esto va a direccionar en las manifestaciones clínicas, específicamente para la constipación, que es más frecuente en mujeres, es más frecuente en medida que avanza la edad, es frecuente en grupos familiares, bajos ingresos económicos, en los adultos mayores institucionalizados, con alteraciones en la dieta que consumen menos de 30 gramos de fibra al día, o tienen trastornos funcionales que existe una mayor prevalencia en los pacientes con constipación funcional de dispepsia, reflujo y dolor toráxico, lo mismo que los antecedentes psicológicos como la ansiedad, la depresión y la historia personal de abuso. En ese contexto, entonces, reunimos la historia clínica y debemos también indagar con el paciente y para el seguimiento, sobre todo, una, digamos, visualizar de manera mejor qué es lo que el paciente da a entender por este movimiento, para eso se usan pictogramas y también está la escala de Bristol 1 y 2 principalmente que se asocia a las heces duras en estos pacientes. Además de toda la historia clínica, es muy importante el examen físico para descartar que haya enfermedades asociadas y específicamente vamos a insistir mucho en el tacto rectal, resulta que nosotros no hacemos tacto rectal y el tacto rectal nos va a aportar mucha información. Entonces, en un tacto rectal introducimos el dedo, nosotros vamos a tocar el músculo púorrectal que es como una banda transversa hacia la pared posterior y nos vamos por los lados hacia adelante donde están las asas de este músculo. Le pedimos al paciente que puje, entonces vamos a sentir cuando el paciente puja, el dedo se va a desplazar anteriormente, se va a sentir la presión de expulsión y se va a ver una relajación de este músculo púorrectal y del esfínter anorrectal. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un paciente que tenga una enfermedad de lo que se llama el piso pélvico o una disinergia en la evacuación? Entonces, el paciente va a pujar y lo que se va a encontrar es que el dedo se desplaza hacia adelante, pero va a haber una contracción paradójica del músculo púorrectal y no va a haber relajación del esfínter, por lo cual se va a producir la disinergia y el trastorno en la evacuación como veremos posteriormente. Entonces, definitivamente, le recomiendo este artículo donde el tacto rectal y la inspección anal nos pueden dar mucha información de causas subyacentes o enfermedades asociadas en general al paciente. Y en el caso de la constipación, la inspección, si hay fisuras, que la fisura genera dolor y eso va a generar una contracción paradójica, si hay alteraciones neurológicas. Entonces, les recomiendo profundizar en cada uno de estos aspectos. Con esto, entonces, podemos considerar que los pacientes pueden tener una constipación funcional con un tránsito del colon normal, con un tránsito lento o un trastorno rectal de la evacuación. Se dice que alrededor de una tercera parte de los pacientes los podemos detectar durante el examen físico si hay un trastorno rectal de la evacuación. Entonces, nos queda el otro grupo de pacientes que el más frecuente son los que tienen tránsito normal y menos frecuente pacientes con tránsito lento. Generalmente, lo podemos determinar por la historia clínica, pero podemos ayudarnos, por ejemplo, en este caso con los marcadores. Si el paciente después de tres días no ha expulsado más del 25% de los marcadores, entonces quiere decir que el paciente tiene un tránsito lento. Y también se ha demostrado cómo la correlación que hay entre el tacto rectal y la manometría. Entonces, el tacto rectal tiene una sensibilidad alrededor del 93% y una especificidad del 91% para detectar estos trastornos de evacuación disinérgica que se clasifican en el tipo 1, 2, 3 y 4. El más frecuente es el tipo 1. Entonces, como hablábamos, generalmente hay una expulsión del balón y se produce una relajación del piso pélvico. En los pacientes donde más frecuentemente se presenta este trastorno es que hay una expulsión, pero hay una contracción paradójica y no hay relajación en el esfínter ni en el puro rectal, que es lo que se traduce en la manometría y que es lo que estamos detectando nosotros durante el tacto rectal. Igualmente, habrá casos más avanzados en los cuales vaya a indicar la defecografía y que eso también se puede detectar en el examen físico. Por ejemplo, en este paciente donde al pujar el paciente hace un descenso mucho mayor de 2 centímetros, que esa es otra de las características normales, debe ser menos de 2 centímetros el descenso del piso pélvico. Entonces, en este paciente, en el tacto rectal, se puede detectar cómo hay una propulsión y se encuentra que hay un descenso, un pronunciado del piso pélvico y hay una contracción paradójica, falta de relajación del esfínter y en este caso se va formando una acumulación de heces en la parte posterior, que es lo que se ve en la defecografía y que es lo que se ve en una manometría anorrectal donde se produce esa contracción paradójica. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando vamos a manejar el paciente hay unas medidas generales como son la dieta, el ejercicio, una dieta rica en fibra de más de 30 gramos al día, preferiblemente fibra soluble y lo otro que podemos recomendarle al paciente es que tradicionalmente la defecación es en cuclillas. Entonces, ¿por qué? Porque esto mejora mucho lo que es el ángulo de salida y produce, al estar el paciente en cuclillas, se ha producido una rectificación de la salida rectoanal y una mejor propulsión del bolo, que esto se ha demostrado en estudios observacionales, realmente no hay una evidencia de estudios aleatorizados, pero sí vemos en la consulta como los pacientes con la indicación de, por ejemplo, elevar las piernas de manera que mejoren ese ángulo de evacuación, logran, como dice en este caso, entonces le piden al paciente con un banquito que eleve las piernas durante la defecación y esto va a hacer que este ángulo se rectifique y permita que haya una mejor evacuación y el paciente va a tener una mejor sensación de al evacuar, que es la causa más frecuente de malestar que presentan. Después de las medidas generales, entonces acudimos a los laxantes, ustedes saben que entonces los laxantes tenemos los que son formadores de bolo, los que más tienen evidencia son los laxantes osmóticos que hidratan las heces y también están los estimulantes que estimulan la propulsión a nivel fecal. Entonces están por otro lado los laxantes que son reguladores de la mucosa que producen una, sobre todo actúan a nivel de los canales de calcio con mayor secreción de cloro, perdón, de cloro y líquidos hacia las heces, ablandan las heces y además estimulan el sistema nervioso entérico para una propulsión. En Colombia contamos con el lupostone y con el prucalopride, que son alternativas. Entonces en general tenemos medidas generales, laxantes y esto es lo que se llaman los reguladores del transporte de la mucosa y medicamentos con acción sistémica. También se ha demostrado que los pacientes con constipación y con tránsito lento tienen mayor cantidad de flora metanogénica, es decir, al medir la producción de gas metano se correlaciona muy bien, como es en este estudio, con una mayor producción de metano a medida que se retienen más los marcadores en los pacientes con constipación. Por eso la indicación de antibióticos y de probióticos. Entonces para finalizar les voy a recomendar esta lectura que es de este año donde es una revisión sistemática donde está la evidencia uno a uno de cada uno de los medicamentos y tradicionalmente pues los que más se han favorecido es el polietilenglicol porque tiene mejor evidencia, más estudios, produce menos gas y distensión y tiene muy buena eficacia y seguridad. Entonces este flujo grama en el cual generalmente cuando tenemos un paciente con constipación crónica lo primero que debemos descartar es que esté tomando medicamentos o que tenga enfermedades orgánicas subyacentes en los mayores de 45 a 50 años deben tener una colonoscopia de sobre todo de tamización inicialmente de las medidas generales, el estilo de vida y lo que hablábamos de pronto una ayuda durante la defecación para mejorar el ángulo de evacuación. Después de esto entonces el uso de los laxantes, los medicamentos que actúan sobre la mucosa y si el paciente no mejora inicialmente después de que hemos también descartado por el tacto rectal una evacuación disinérgica que usualmente responde muy bien al biofeedback entonces ya el paciente entraría a unos estudios avanzados como hemos demostrado de manometría, de fecografía y valoración por el especialista. Entonces les recomiendo que generalmente cada paciente tiene una manifestación y una sensación diferente al expresar su enfermedad debemos tener una comprensión empática para entender exactamente qué es lo que afecta su calidad de vida y en la mayoría de los casos existen muchos factores determinantes de cada paciente que los podemos modificar y van a hacer que el paciente responda mejor y el éxito va más allá de solamente tener medicamentos. Muchas gracias.